Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmetí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad En el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te besa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tu escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te deja Es el viento que te deja Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir lo que sientes amando Y si no estoy junto a ti Y si tu alguna vez te despiertas Y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te deja Es el viento que te deja Que acaricia tu corazón Es el viento que te deja Es el viento que tuyo Es el viento que tuyo Es el viento que te baja Es el viento que tuyo Es el viento que tuyo Donde brilla el tibio, se ve como el bobo, jugador dorando las paredes. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el mar. Hoy encontré un lugar para los dos en una nueva tierra. América, América, todo un inmenso jardín de Nueva América. Cuando Dios hizo el Eter, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucho el viento que trae en su canción. Una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Más de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, América, todo un inmenso jardín de Nueva América. América, América, cuando Dios hizo el Eter, pensó en América. América, América, todo un inmenso jardín de Nueva América. América, América, todo un inmenso jardín de Nueva América. América, América, todo un inmenso jardín de Nueva América. Soñé que volvía a nacer. Soñé con otoños y aleijanos. Mi luz, mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer, sentado en la playa del olvido. Por mí, con arena, tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias y una flor que entre tus hojas te durmió. Y mis manos vacías se cerraban, abrazándote a la nada, intentando detener mi juventud. Al fin, hoy he vuelto a la realidad. Mis manos vacías te han buscado. El amor, la lluvia ha crecido y el dulce ha dormido. Te llamo y no escuchas ni a mi voz Y busca entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre tus hojas te durmió Y mis manos vacías te cerraban Abrazándote a la nada Intentando detener mi juventud Y busca entre tus cartas amarillas De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y hasta el fin Te querré Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las tardes Por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Evelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Evelia Evelia, 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 Evelia Evelia, 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 Evelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a hablar Parece que me va a hablar Evelia, 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 Evelia Y solo sé que se llama Evelia Sé que será de Eberia, por las noches la busco en la playa, y en el silencio yo grito, Eberia. Eberia, 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 Eberia. Eberia, Eberia, Eberia.